Hace tan solo unos tres meses inició el proceso de secado y beneficio de granos en una moderna industria en la provincia de Granma. Perteneciente a la empresa agroindustrial José Manuel Capote Sosa, la planta logra industrializar un proceso que se realizaba de forma rústica. Ese maíz antes ellos lo secaban en plazas, en carreteras, arriba de techo, hacían 20.000 cosas para poderlo secar pasando trabajo. Más de 2.000 toneladas de maíz se han procesado aquí desde la puesta en marcha de la planta. Hasta la fecha ya han procesado 2.044 toneladas de ellas que ya se le han vendido a porcinos. Y se ha estado cumpliendo el plan sin ningún tipo de dificultad a raíz del mes de septiembre. Y ahora tenemos el plan de octubre que es 1.300, que estamos haciendo unos planes de 1.500, llevar a la superior para que llegara a las 5.000 toneladas que tenemos contratadas con porcinos. Las bases productivas de todos los municipios acuden a la industria con la materia prima sin afectar las ganancias de los campesinos. Y el productor como tal se le paga el quintal a 400 pesos. Esos 20 pesos de margen comercial que coge 15 es la base productiva. Pero el productor realmente coge sus 400 pesos por quintal. Alrededor de 5 millones de pesos se invirtieron en la planta de beneficio de granos, que utiliza hornos de leña y cascarilla de arroz para el ahorro de combustible. El maíz está destinado a elaborar piensos para la alimentación animal. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.